Ya estamos al aire en otro programa, pero no corralero, sí nuestro, social, de nuestro día a día, de la buena mesa, de nuestro campo querido, de la buena mesa chilena. Pero ¿por qué digo buena mesa? Porque tenemos realmente buena mesa, con productos hortalizas, aquí tenemos lechugas, 100% libres de pesticidas y libres de lo que es la transgénia. ¿Ven? Lechuga morada. Acá tenemos alcapalas, mire, fierro puro. El famoso berro que está por aquí, ese que se perdió, ¿se acuerda? Que está en el río. Y también tenemos otro tipo de lechuga, también morada, más arbolladita. ¿Qué ocurre con esto? Usted se dirá, estoy de verdurera, ahora estoy vendiendo verduras. No. Lo que pasa es que sí estamos ofreciéndole a ustedes una alternativa buena, sana, libre de contaminación. Ya basta con las obesidades, con las diabetes, con todo lo que nuestro organismo está consumiendo día a día que nos hace daño. Y que nadie, nadie, nadie dice nada. Ninguna autoridad que hemos conocido, estas de gobierno, ya sea de la izquierda, la de la derecha, la del centro, la del medio, de donde quieran, como llamarla a ustedes, no ha hecho nada por proteger esto. Hay algunos trabajos que hay de incorporar tecnología limpia a esto. Pero me interesa que los consumidores, usted amigo televidente, puedan comer y comprar informados de qué es lo que estamos llevando a la boca cada día, a la boca de nuestros hijos y etcétera, etcétera. Y cómo estamos dejando nuestro planeta para el futuro. Es por eso que conocimos en este día nublado, que dice que va a llover en nuestra zona central, a José Flores. ¿Quién es José Flores? Lo conocieron ustedes, amigos de la web, por el famoso gestor, emprendedor, agricultor, campesino, del famoso tomate rosado. ¿Se acuerdan del tomate rosado? Ese que consumíamos los antaños, nuestro ancestro, ese que tenía gusto a tomate. Libre de transgenia, libre de agroquímicos. José Flores, José Flores, aquí, al ladito, nosotros aquí en Peumo, La Esperanza, él tiene sus cultivos, junto a su esposa, Ablanca Jiménez. Ella también está emprendiendo en solamente 900 metros cuadrados de terreno. Sí, solamente 900 metros cuadrados. Ellos se sustentan todo el año en lo que son las plantas, en lo que son las verduras limpias. Libres de todo tipo de contaminación. Vamos a conocer este emprendimiento que es digno de imitar. Es digno que usted tenga su chacra en su casa. 900 metros cuadrados. El consumismo hoy día del agroindustria ha traído todo lo demás que usted se imagina. Y no hemos quedado con lo más amargo de estos sabores, pero con daño para nuestra salud. Este reportaje lo hicimos con mucho cariño, con mucho helado para todos los amigos de TV Chilenos de Chile y también del mundo entero. Gracias a otra amiga que tenemos en nuestras redes, como es Delicia Jiménez. Con sus tortas exquisitas, que usted las puede encontrar en facebook.com, como Delicia Jiménez. Gracias a nuestra amiga de las tortas, aquí también de Peumo, que nos está apoyando, respaldando nuestros trabajos sociales a través de TV Chilenos. Y al concejal de la comuna de Las Cabras, como es Juan Pablo Flores. Él dice que es el concejal que siempre está contigo. La rica torta para su cumpleaños, matrimonios, bautizos o nomásticos las tiene Delicias Jiménez. También atiende banquetería. Búsquenos en facebook.com como Delicias Jiménez o llámela al Delicias Jiménez, en Las Cabras hay un concejal que está siempre contigo. Así es, contigo en el folclor, contigo en el rodeo, contigo en nuestro baile nacional, contigo en lo social y contigo en el diario vivir de los cabrinos. Juan Pablo Flores, concejal siempre contigo. Así es, vamos a conversar con José Flores, porque él nos va a contar muchas cosas de su emprendimiento aquí en La Esperanza. En Peumo nos presentó en sito el lugar donde él se ganó los porotos junto a su mujer y está siendo amigable con usted, con sus hijos, con su nieto y los que vendrán a través de las semillas limpias. José, cuénteme cómo nace esto de la semilla nuestra, de esta semilla limpia, que no hace daño a nuestro organismo. Bueno, este partió hace bastante tiempo atrás y yo estuve trabajando mucho tiempo en Santiago. Después me vine acá, no soy originario acá, soy originario de Capitán Pastene, no en la región. Y me vine acá y me llamó la atención porque iba a los campos y en ciertos lugares encontré este producto y me llamó mucho la atención porque lo veía tan natural, tan natural, incluso esa persona me convidó tomate, lo probamos y realmente fantástico. Y ahí dije yo, bueno, hay que hacer algo por esto, hay que rescatarlo. Y empecé a trabajar en eso, me conseguí semillitas y empecé a trabajar de a poquitito. Pero es de un tomate bajo que generalmente era para los agricultores de un metro y cincuenta centímetros a ochenta. Entonces yo lo empecé a trabajar en invernadero y empecé a desplotarlo, a subirlo, a subirlo, a subirlo, a subirlo, hasta que llegue arriba. Y después lo abrí para los lados y ahí me impresionó aún más por la cantidad de tomate y la calidad del tomate. Con materia orgánica, siempre lo he trabajado con materia orgánica y logré de llevarlo a las ferias, después de las primeras producciones lo he llevado a las ferias y la gente me decía, oh, mira el tomate rosado, tomate rosado, mira este, era el antiguo tomate. Y le empezó a gustar a la gente y dije yo, bueno, hay que trabajarlo, hay que hacerlo. Trabajé acá y ahí intervino la COPEUMO, me dijo, podríamos hacer un proyecto sobre esto. Yo tengo una persona que trabaja y podríamos rescatarlo y podríamos hacerlo como corresponde con todo lo que es. Me dijo, usted lo produce y nosotros le ayudamos para la publicidad. Y de ahí llegó un Rodolfo Cortés, que es una persona que sabe mucho de esto y me ha ayudado mucho. Y de ahí lo rescatamos y de ahí se hizo toda la publicidad a nivel nacional e internacional. Y realmente fue impresionante lo que le llamó la atención a la gente. El tamaño y el color del tomate, creo que fue lo fundamental. Más lo que yo argumentaba, lo que era el tomate con su sabor, su publicidad, su aroma. Y realmente es un tomate exquisito. Un tomate que llama la atención, especialmente su aroma, su sabor, que son muy diferentes al tomate tradicional. No tengo nada contra lo tradicional, pero este tomate mantiene todo lo que es original. Eso es lo importante. O sea, hablemos un poco del tomate tradicional. Y mejor dicho, el tomate larga vida. Que el tomate ariqueño, que el tomate que llega al norte. Que ese tomate también se está plantando acá en la zona central. Mucho. Pero es transgénico. Y creo que la transgénia es la que nos está matando, don José. Se ha hablado de lo transgénico mucho, tratan de ocultarlo, tratan de tapar lo que es transgénico. Lo que es transgénico es modificar lo que es su esencia a cada especie. Según algunas personas, yo no soy entendido en la materia, ni lo pretendo ser. Pero he escuchado mucho que la parte transgénica tiene mucho que ver. Pero la pregunta que me hago yo, si modifican una semilla, modifican el producto. Al cuerpo le entregamos un producto extraño que no había consumido antiguamente. Me imagino que el cuerpo dirá, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó con esto que está modificado? Me imagino eso. Bueno, dentro de los estudios que hay a nivel mundial y señalan, lo han hecho con ratas, por ejemplo, que realmente las ratas han sufrido trastornos de su salud, pero brutales, que han provocado algunos plazos de la muerte. Aquí hay hartos estudios que se han hecho con respecto al maíz, por ejemplo. El maíz también que nosotros estamos consumiendo, teniendo nosotros un maíz chileno puro, ese maíz 100% puro, como sus tomates. Las empresas, digamos, de carnes blancas están comprando el extranjero más barato, el maíz partido, pero extranjero. ¿Qué significa que la transgenia se está incorporando en las carnes blancas? Y la estamos consumiendo nosotros. Es decir, lo estamos envenenando. Exactamente, yo a lo poco que sé, pero he escuchado mucho, leo mucho lo que hay en internet, me he tratado de informar un poco más sobre eso, y en eso tiene usted mucha razón. Porque todo lo que es modificado, también modifica nuestra genética. Sí. Y eso yo lo encuentro que es bastante grave. Lo que no sucede es con mi tomate rosado. Mi tomate rosado no, porque mantiene de no sé cuántos años atrás, lo sigue manteniendo y sigue siendo natural para nosotros. Bueno, ese es nuestro, digamos, objetivo de conocerlo, es poder que nos cuente esta experiencia, qué significaba para su vida, por ejemplo. Porque aquí a José de Flores lo conocían los vecinos, pero no lo conocen mucha gente, por un lado. Y por otro lado, nos está invitando a que volvamos al huerto familiar. Mire, eso es tremendamente cierto, porque yo generalmente pongo mucha atención en las ferias cuando converso con mis clientes, que son muchos, de lo que buscan es lo natural. Yo acá trabajo con materia orgánica, y de hecho lo voy a demostrar adentro, donde yo estoy plantando los tomates, cómo trabajo yo para que siga manteniendo el producto en forma natural, con abonos naturales, incluso yo saco la tierra, le agrego una capa de algo, después le agrego de tierra y otra capa, adentro se lo voy a demostrar cómo trabajo ese tomate. José, cuénteme, ¿cómo parte esto? ¿Con la cepilla de ese frasquito que usted tiene en las manos? Claro, yo saco la semilla en forma natural, con el jugo del tomate, para lograr mantenerla tal cual de. Bien, empiezo por esto, después yo coloco en los spidly, con tierra turba, coloco una semillita por cada huellito, y logro conseguir esta clase de planta, que yo la encuentro impresionantemente bien, verdesita, porque también la hago con productos, con macerados de las mismas plantas, por lo que mantengo perfectamente lo que es la naturaleza de ahí. Y logro que sea la de esta, y después yo preparo la tierra, también en forma natural, con materia orgánica, y sigo produciendo en forma natural el producto hasta final. Ya, llegamos entonces ahora aquí en la cancha, donde usted pone la planta. Claro, como terminamos, hablamos sobre los plantines, ahora vamos a hablar como trabajo la tierra, para colocar estos plantines y seguir con lo que es natural. Si usted puede ver, acá yo saqué la tierra, de la mesa saco la tierra, le echo una capa de materia orgánica, que es todo lo que yo voy acumulando. Si voy a hacer maleza. Claro, de eso, me faltó la pala, pero bueno, ya. Primero, echo la capa gruesa abajo, le echo la tierra con la pala como corresponde, después echo materia orgánica, ya un poco más elaborada, una segunda capa, y hidratamos. Una vez tanto tapada, ya pareciera que no hubiera nada, y llegamos a esto. Esta planta, la fecha está ahí, el 24, ¿cuánto un día? Sí, ¿de ayer? Dos días. Dos días. Dos días. Las coloqué, mire cómo están las plantas, no tienen nada, ni se dieron cuenta que yo las traje para acá, porque siguen en lo natural. ¿Cómo están de verde? La flor siguió abierta. Eso significa que está trabajando perfecto. Esa es la idea. Y esto va a crecer muchísimo. Llegan estos alambres, ahí va, si pongo el perro, ¿por qué la coloqué a pegado allá? Ustedes la miran, de aquí para allá, está todo a pegar para ese lado. Porque ya la voy a levantar, y coloco para allá, y hago sombra al perro. Y saco los tomates rosados acá arriba, como emparronado. Eso fue lo que más he hecho yo, sobre el tomate rosado, de levantarlo y emparronarlo. Cosas que antes eran 50, 80, y no era más que eso de altura. Abajo el tomate se pure, la floración no es buena, entran enfermedades, bichos, y acá yo lo desbroto abajo, el aire circula claramente, y acá arriba el punto. Y también podemos tener que dar más frutos. Mucho más frutos, porque la polinización, es mucho más efectiva, en el sentido, de que el aire circula mucho más. Por lo tanto, hay unas gérminas, o sea, perdón, una polinización, mucho más efectiva, y de mucho más calidad. Qué bien. Y también, vemos que aquí en su esmernadero también, usted está usando el plástico, esta cinta, usted conduce agua, y también imagino que conduce algunos nutrientes, vitaminas, para este tomate. Sí. ¿Hay agroquímicos? Químicos, yo prácticamente casi no uso. Muy difícil, salvo cuando ya una plaga, me pueda atacar demasiado, podría ser. Pero, el boibito, a toda costa. Está todo de... Y ahora, ahora ya no ya, porque ahora salieron productos, que están autorizados, y que son orgánicos. Por lo tanto, ya no voy a tener ese problema, por lo tanto, yo voy a hacer más sano aún, este, este tomate. Ahora, en cuanto a la cinta, es riego, es significado, porque tengo una novia, inscrita, legal, con todo. Tiene, incluso, su propia escritura. Está todo legal, todo como corresponde. Y el riego tecnificado, me ayuda muchísimo, para el riego. Mucho, porque evita la maleza, por ejemplo, la semilla de la maleza, que hay en los canales. Se evita la maleza, sí, es cierto, mucho. Y también infecciones, especialmente, lo que son, los productos de hongo, que atacan a las plantas, especialmente a las raíces. Eso se evita muchísimo con esto. Bueno, don José, yo le preguntaba, si este plantel, esta siembra, esta planta que usted tiene acá, tenía abono, o guano. Y me dice que no, pero algo tiene. Exactamente. Es una de las maravillas, de la naturaleza, que es la ceniza, que en todos los hogares la botan. Acá, si usted puede ver, tiene, está todavía, con carbón, y está la ceniza. Esto. La tierra queda esponjosa, que aporosa, y, tiene, la ceniza, una cantidad impresionante, de minerales, que le hacen bien a la planta. Y entre eso también, la ceniza, es un excelente fungicida, para las plantas, en forma natural. Para abajo, y de hecho, usted ve la plantita, está completamente sana. Completamente. Si usted la ve, mire, eso es gracias, al abono, que tiene, la ceniza. Invitamos también al concejal, José Chávez, para que el municipio, se, se enterara, in situ, de qué está haciendo, José Flores, con las hortalizas, con los tomates, de producción limpia, sin transgenia, sin agroquímicos, y en 900 metros cuadrados, aquí, pues, en la comuna, de Peumbo, lindo. Pero también hay demanda, que hace don José, con respecto, al Progresal, que dice, que no están los técnicos, necesarios, que prácticamente, no enseñen, ellos tienen que investigar, e innovar, pero falta eso, en el Progresal, ¿se está haciendo algo, por corregir eso, o primera denuncia, que tendría usted? Yo, en mi situación, yo lo recojo, más que una denuncia, como una sugerencia, porque, porque, estamos en el otro lado, de la vereda, en el sentido, de que un reclamo, no se puede recoger, como un reclamo, sino, como el hecho, de la sugerencia, de sí, de empaparnos más, en el terreno, no basta solamente, con los papeles, en una oficina, o el catastro, en su momento, de que está produciendo, no está produciendo, sino que, a la mano de él, desarrollar e innovar, y eso es lo que necesitamos, tanto como comunidad, como región, y como país, de ir innovando, aprovechando, las diferentes instancias, los espacios, y los recursos, que se generan, de una u otra manera, y también, en cierto modo, generar el compromiso, del municipio, de inyectar más recursos, a estos pequeños, ya no es pequeño, pequeño gran productor, pequeño gran productor, también conversábamos, delante, el tema de los colegios, tenemos aquí un liceo, que está impartiendo, una carrera de técnico, en agrícola, que mejor experiencia, que esto, que los jóvenes, vengan a empaparse, y no solamente, los jóvenes, del liceo técnico, sino que de los diferentes, colegios, y ir promoviendo, promoviendo, lo sano, lo natural. Imagínense que, comparamos, yo decía, un agricultor, campesino, con 10 hectáreas, con 12 hectáreas, de uso de suelo, ya es un usuario de INDAP, de ahí para arriba, no es un usuario de INDAP, pero él tiene 900 metros, 1200 metros, con casa, con edificios, pero en 900 metros, él, se sustenta, vive, y, le da calidad de vida, a los vecinos, don José. Justamente, es autosustentable, es lo que decía, de 900 metros, yo creo que la producción, que él tiene, en otras condiciones, se produciría, en una hectárea de terreno, o en dos hectáreas, sin embargo, aquí, está explotando al máximo, al máximo los recursos, y la espacialidad, así que, no, bien, el llamado, es a seguir innovando, seguir inyectando, al seguir probando, las diferentes especies, variedades, que se están introduciendo, y el llamado, también al, en este caso, en mi condición de concejal, al alcalde, al resto de los concejales, que no, no involucremos más, en estos temas, que son súper importantes, porque estos temas, son temas de futuro, son temas de futuro, no son temas de ahora, de don José, y, y a la vez, aprovechar, esta tremenda enciclopedia, que ya tenemos aquí, a lo mejor, en el fondo, sin desmerecer, el título, que tengan esos ingenieros, o técnicos, que están dentro, de los diferentes, instancias gubernamentales, a lo mejor, les podría dar, hasta clase, y eso es lo que nosotros, tenemos que preocuparnos, de ahora, de rescatar, y preservar, los conocimientos de él, y difundirlo, y partir difundiéndolo, a través, en este mismo caso, del liceo Jimbucana, con su carrera técnica, y también, por los colegios, y lo otro, sí, tío, yo debo reconocer, una cosa, que es lo que dice acá, nuestro concejal, sobre, lo que yo, reclamo, sobre, el profesionalismo, yo no estoy reclamando, contra personas, ni de Progresal, al contrario, Progresal, ya me ofreció a mí, para el próximo año, aumentar, lo que es la hidroponía, y eso me parece, muy bien, porque ya me están considerando, como una persona, que se la juega, que trabaja, por lo tanto, gracias a Progresal, tengo ya, para ampliarme, para el próximo año. Y también, con esto, aprendemos, concejal y don José, que hay que volver, a los huertos familiares, a la chacra, de la casa, y qué mejor experiencia, qué mejor maestro, que don José, y ojalá, que el municipio, como dice usted, tome este guante, que le entrega don José, y puedan, aprender de él, y ir al Progresal, a alguna instancia, a lo mejor, comunitaria, de poder replicar esto, porque esto se puede hacer, me acuerdo, que siempre la casa dejaba, un cuarto tierra para la chacra, hoy día, el cuarto tierra, a lo mejor, hay otra cosa, pero no está esto, la alimentación limpia. Claro, y la diversidad, en ese cuarto de chacra, como quien dice, aquí se da la diversidad, donde se pueden, practicar diferentes, diferentes variedades, o diferentes tipos, de hortalizas, o frutos, en el caso, del municipio, yo creo que, aquí la tarea, la pega ya está hecha, lo que está hecha, es falta seguir fortaleciendo, y también generar, la instancia, de difusión, de difusión, que llegue a más sectores, a más comunidades, y a más personas, así que, felicitarlo, lejos, lejos, mi mejor experiencia, al menos en este ámbito, porque, yo también estudié, en una escuela agrícola, así que, todo este rato, me he empapado, me he empapado, habíamos tenido la oportunidad, de compartir en la feria, de ver su producción, ver cómo la vendía, lo limpio, lo limpio, solamente, yo creo que nos falta el sello, el sello, diferenciarlo del producto tradicional, a este producto, 100% sano. Y de bueno, creo que acaba de decir, el consejero, porque yo le pregunté, a José Flores, ¿por qué no, apoyar como municipio, por ejemplo, a él, el sello, la etiqueta, que diga, este producto, es peumino, primeramente, es 100% natural, libre de agroquímicos, y libre de transgenia, ¿qué costaría, para la municipalidad, colocarle una etiqueta, ofrecer la etiqueta, a este hombre, para hacerlo, para que los consumidores, compremos informados, concejal, que no nos va a hacer daño, en nuestra salud. Ya esta inquietud, fue planteada, por otro agricultor, el hecho de que, en ese sentido, falta, ellos han desarrollado, todo el trabajo, pero necesita el apoyo, en el sentido comunicacional, en el darle el sello, el darle la diferencia, y lanzarlo a los mercados, cierto modo, lo que le preguntaba, adelante, ¿por qué no se llega, a los supermercados, por qué no se llega, a las grandes cadenas, a lo mejor, falta eso, hacer la diferencia, con el producto tradicional, porque a lo mejor, en lo de nosotros, en lo cotidiano, en lo de clientes, si tenemos la diferencia, pero para el común, para lo global, no existe esa diferencia, podría ser un compromiso, para hacerlo en cámara, y con TV chileno, y con el agricultor, de poder gestionarlo, ya que es miembro, de su comunal, por supuesto, por supuesto, y lo vamos a hacer, y yo me llevo, esa tremenda inquietud, y ese tremendo compromiso, y para mí, más que un compromiso, sería un orgullo, en cierto modo, ser un aporte, en ese sentido, y yo creo que en este caso, el del alcalde también, y el del resto de los concejales, no habría ninguna oposición, todo lo contrario, de apoyar esta iniciativa, y seguir difundiéndola, generando espacio, así como lo están haciendo ustedes, como lo han hecho los otros canales, como lo ha hecho la radio, como lo ha hecho el escrito, de difundir esto, porque esto es lo que se viene, esto es lo que necesitamos nosotros, para el futuro, más aún que cada día, lo que planteaba al principio, de la escasez hídrica. Mire, nos vamos con un buen compromiso, conseguimos algo del concejal, ¿qué le parece? Oiga, ya, la etiqueta, que le etiqueta, aparte del costo del municipio. Sí, eso yo creo que es fundamental, porque la persona, necesitamos identificar nuestros productos, y qué mejor, de lo que está diciendo acá, nuestro concejal, José Chávez, que es poder trabajar, para llegar a eso, porque eso, es una tremenda ventaja, porque cuando no hay nada, consumir informado, consumir informado, y lo otro que yo vendo, como anónimo, no, pues si yo puedo tener, algo más, que ser anónimo, en esto que yo produzco. Muchas gracias, José, por recibirnos en su casa, también gracias a su esposa, que nos acompañó, a la esposa también, de el concejal, que está con nosotros, qué bueno esto es, me alegro, a él lo conocido, vamos a seguir siendo amigos, vamos a difundir esto, por todas las redes sociales, y nos vamos con este epílogo, bastante bueno, que ya el municipio, al menos, lo va a plantear el concejal, para que el alcalde Carreño, con los más concejales, puedan apoyarlo a ustedes, y que se identifiquen, que son realmente, producciones limpias, y son, de peumo, que no solamente las paltas, y los limones, tienen peumo, también están, estas hortalizas, que hay muchas cosas. La diversidad, nunca echar todos los huevos, en una sola canasta, eso, yo creo que, es tremendamente importante, hay una cuestión, para, para, un poco más arriba, un poco más arriba, mire, yo, hablo siempre, con mi honestidad, 900 metros, en producción, pero es que, esto a mí, y ninguno, va a poder, comprar un terreno, a otro lado, más grande, con este, producción que tengo, eso, es difícil, porque el Estado, cuando hay personas, que, que hacen cosas, que hacen esto, hacen otro, que son los innovadores, y todas las cosas, ¿por qué no ayudarlo, como casos especiales, para poder, que tengan un terrenito, más grande, cierto, que lo ayuden, en ese sentido, porque, a mí, en mi caso, me hace, tremendamente, falta, un terrenito, más grande, porque si hago esto aquí, ¿por qué no puedo hacerlo, más grande, y entregarle, estos productos, en más cantidad, a la gente, va a depender, un poco del Estado. Gracias, también, concejal, por acompañarnos, por dar nuestros tiempos, a los amigos de TV Chileno, a su comunidad de PEMU, que lo está viendo, y, bueno, nada más, que agradecerle, por ese compromiso que hay, y que eso lo vamos a estar cobrando, para que se etiquete, este producto, de acá, 100% natural, que es de su comuna. Claro, destacar también, a la entrada, que conversábamos con don José, el tema de la energía limpia, de los paneles solares, la energía limpia, tenemos un tremendo espacio, tenemos una tremenda oportunidad, de generar energía limpia, también, así que, me voy contento, en ese sentido, porque también, no tenemos solamente, el ejemplo, de una producción limpia, y sana, sino que también, tenemos ese ejemplo, de generar energía limpia. Pero llegó con los tomates rosados. Sí, los tomates rosados, vamos a vender, para los tomates rosados. Lo dejo invitado, como está en el reportaje, las plantitas, están recién ahí, por lo tanto, en enero, yo lo invito, cuando venga, a ver, esa misma plantita, que usted ve, chiquitita, cuando esté llena, de tomate, lo dejo invitado, para esa fecha. Muchas gracias, por la invitación. Y nos estamos viendo, por concejal, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, por la oportunidad, y vamos a estar, en nuestra instancia, apoyando todas estas iniciativas, que son buenas, para la comuna, para la región, y para el país. ¿Qué le pareció, oiga, este reportaje que hicieron hoy día? Con todos estos limpios, mire, todas estas verduras, que están aquí, al frente suyo, hortalizas, limpias, libre de sellos, libre de contaminación, libre, libre, de transgenia, sin agroquímicos, tóxicos, que nos hacen daño. Y gracias a esto, pudimos llegar allá, gracias a Delicia Jiménez, nuestra amiga, que nos tiene las tortas, y las puede encontrarte, en facebook.com, y también, gracias a, concejal Juan Pablo Flores, el concejal de las cabras, que siempre está contigo. La rica torta, para su cumpleaños, matrimonios, bautizos, o nomásticos, las tiene, Delicias Jiménez. También, atiende, banquetería. Búsquenos, en facebook.com, como, Delicias Jiménez, o llámela, al, masico, 69, 417-87-817, masico, 69, 417-87-817, Delicias Jiménez, en las cabras, hay un concejal, que está siempre contigo, así es, contigo, en el folclor, contigo, en el rodeo, contigo, en nuestro baile nacional, contigo, en lo social, y contigo, en el diario, vivir de los cabrinos, Juan Pablo Flores, concejal, siempre contigo. Así es, nos hicimos acompañar, para este reportaje, junto a otro concejal, como es José Chávez, para constatar, en terreno, in situ, qué está pasando, en la comuna de Peumo, con estos emprendimientos, que no tienen, espectáculos abiertos, que no tienen shows, que no tienen, grandes, grandes, auspiciadores, para poder, difundir esto, pero sí, lo hizo José Chávez, nos acompañó, con su esposa, y se comprometió, a rotular, mire que importante esto, que esta lechuga, que estamos viendo acá, de José Flores, que se coloque un sello, y diga, esta lechuga es peumina, es libre de agroquímicos, no es transgénica, y obviamente, el consumidor, va a elegir, entre esta lechuga, y otra que, no tiene nada, nosotros como consumidores, como ciudadanos, de este país, con una constitución política, de estado vigente, con derechos del consumidor, que hoy día, se han transformado, en un ministerio del consumidor, no tenemos todo rotulado, estamos consumiendo, todos los días, en los supermercados, en góndolas, en diferentes lugares, de comercio, productos que nos dicen, cómo, fueron, creados, qué agua, se usó, para esta hortaliza, el caso, de las carnes blancas, por ejemplo, nunca se ha dicho, qué tipo de maíz, han consumido, nuestras aves, nuestros cerdos, creo que llegó la hora, amigos del gobierno, amigos, Sebastián Piñera, que trabajamos, juntos en el norte, por usted, llegó la hora, de rotular, porque, porque si PEMO, se atreve, a través de un concejal, a presentar esto, en el consejo, para que se apruebe, y lo apruebe, el alcalde, porque no se puede hacer, en todos los municipios, y en todo el país, creo que merecemos, consumir informados, saber, qué agua, se ocupó, para esta lechuga, saber, qué productos químicos, le echaron, saber, si es transgénica, creo que, lo mínimo, que merecemos, señor Sebastián Piñera, es consumir informados, yo felicito, José Chávez, porque recogió, el guante, de este emprendedor, campesino, min agricultor, en 900 metros cuadrados, nos enseñó, que se puede hacer, que se puede vivir, libre, libre, libre de transgénica, y libre de agroquímicos, 900 metros cuadrados, yo vengo con un corazón, bien grande, muy, pero muy lleno, muy satisfecho, de haber conocido, a este hombre, junto a su esposa, que está luchando, por nuestro medio ambiente, libre, libre de tóxicos, porque eso es, lo que nos está matando cada día, eso es lo que nos está trayendo, muchas enfermedades, y que podemos hablar, muchas cosas más, con respecto al gran negociado, de los laboratorios, por ejemplo, de los médicos, pero vamos a quedarlo aquí, creo que tenemos derecho, amigo, le reitero, si a ti a piñera, a consumir informados, Peumo, ya lo está haciendo, Peumo, ya, un concejal dijo, yo voy a luchar, para que se rotule, para que diga, que este de Churis de Peumo, que no es transgénica, ni ha sido, criada con, productos químicos, 100% natural, y con esto nos vamos, nos despedimos, gracias, Adilicia Gimérez, que estuvo junto a nosotros, y también al concejal de las cabras, Juan Pablo Flores, el concejal, que siempre está contigo.